pero muy bueno que tal chavos y hoy estamos con otro nuevo vídeo para el canal y bueno chavos y les vengo a contar sobre mi experiencia y cómo fue lo de mi examen psicológico para ingresar a la secretaria de marina armada de méxico bueno el primer trato que les quiero dar es que cuando vayan a hacer su examen médico o si pasaron sección médico y les digan que tal día se vayan a presentar vayan bien aseados bien bañados olorosos échense perfume todo porque eso eso de todos se dan cuenta sus chavos llegando llegando ya ya está haciendo observaciones de cómo eres tu comportamiento todo ya de ahí los van a mandar a bueno en mi caso me mandaron una palapa que fuéramos a estar ahí un rato ya de ahí pues nos pasaron que fuéramos el examen psicológico el examen psicológico con consta de varias fases por ejemplo o varios escalafones como nos dijo un maestre que el más difícil y el más alto de todos es para infantería de marina ya que está el examen psicológico de infantería de marina para chofer para oficinista y para servicios la mayoría como va por infantería de marina presenta la infantería de marina pero de lo que nos estaba diciendo ahí es el que por ejemplo si tú tronaste el examen psicológico de servicios el examen de psicológico para infantería de marina te hubiera destrozado o sea no lo verás ni ni pasado no así que pues les recomendaré les recomendaría yo que se fueran por otro por otros escalafones por ejemplo a servicios o chofer ya después cambiarse de rama después ya pasado un año ya que yo fui nombrado como oficinista y digamos que mi examen psicológico fue diferente a los de mis compañeros que van para infantería de marina bueno la primera fase del examen psicológico consta de que te van a dar una hoja no antes tienes que unas horas y unos documentos que ellos te van a pedir cuáles son ya de ahí tú tienes que entregarlos ya hay tú vas a tener sus documentos no 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 pero no lo vas a entregar ahí lo vas a mantener bueno el examen psicológico consta de la primera fase que es completar 15 o 20 preguntas en menos de 15 minutos o 20 minutos es rápido o sea tienes que completar las preguntas con lo primero que se te ven a la mente por ejemplo la primera pregunta que me hicieron mi cabeza me dolía por no vas a poner de que porque la presión o que por el sol porque ahí van a estar en el sol van a estar sudando luego vas a estar así estresado y todo eso no yo en el caso yo le puse porque le di un cabezazo al balón así ya en otra le una otra pregunta decía lo maté por qué y ya unos van a poner porque lo violó o porque hizo algo malo no o sea es que ellos quieren que vean cuál o sea como como piensas tu mentalidad no y ya pues yo le puse lo maté porque el mosquito me estaba molestando me estaba picando así y había preguntas de que si te va a dejar pensando de que te va a decir ver ahí y ahora aquí te pongo porque había otras porque decía me lo robé porque o sea yo mi caso pues le puse me lo robé porque estamos jugando fútbol y me robé el balón a otro compañero no así pero pues ellos quieren que vean tu mentalidad qué tipo de utilidad llevas o sea lleva la más razonable que que tengas no ya de ahí pasando de unos de esos 15 20 minutos nos pasaron una computadora que eso va en base a que a cuatro fases no o sea son cuatro como decirlo o sea son preguntas pero de diferente manera no por ejemplo en la primera fase o sea la primera fase a lo que es las 15 preguntas no te van a mandar unas computadoras ya de ahí en las de esas computadoras vas a son como tipo de opciones en la primera párrafo te van a unos párrafos no es que no es como explicar bueno en la primera opción le van a tocar ahí y ya les va a aparecer que son las doscientas y tantas de preguntas que van a poner de que si sí o no de que por ejemplo venía preguntas de que por ejemplo yo yo tengo un jardín de flores o a mí me gustan las flores y tú vas a poner que no y en otra pregunta más adelante te va a preguntar lo mismo pero de diferente manera por ejemplo va a decir si que flores prendería en mi jardín y tú vas a poner que no que ninguna tienes que con un solo perfil o sea con uno porque ahí mismo te cuatro piezas y el todo también de eso es de que vayas bien pero bien descansado porque igual el sueño te mata o como es un examen larguísimo ahí vas hasta cabeceando no vas a saber qué responderle vas a responder una y que no que no era esa y que ya ya pasó no de ahí va a venir con preguntas de que verdadero o falso de que te va a preguntar tal cosa le va a poner es verdadero o es falso y así iba a haber algunas preguntas de que te van a dar un límite de tiempo que son de dos minutos a tres minutos de volar lo tienes que contestar por ejemplo va a haber algunas partes donde te va a pedir secuencia de número de que prosigue la secuencia y va pues basta el cronómetro ahí para en cuanto tiempo lo terminas ya de ahí pues te ha pasado otras preguntas de que por ejemplo si tú fuiste feliz o fuiste infeliz así o el trabajo en equipo o como tú te desempeñas bajo presión o como eres con los superiores así pues tú no lo vas a poner no es que te lamento en la madre tú no vas a poner de que soy servicial o así ellos quieren ver como como eres no ya de ahí pues te van a dar una hoja donde tú tienes que es tu solicitud como un tipo de solicitud de empleo donde tú vas a poner así de que te va a poner preguntas de que si estás dispuesto a viajar estás dispuesto a moverte a diferentes partes de la república de cuánto cuánto tú quieres ganar no les va a poner de que no es que quiero ganar tantos miles de pesos no vas a poner ahí lo que lo que caiga o lo que o lo que sea que sea así igual con los de viajes que tú pon que estás 100% dispuesto a viajar a cualquier parte de la república también va a haber otra pregunta que dice en este papel de que si estás dispuesto a trabajar durante horas extras sin que te lo paguen y tú en vez de en vez de ponerle no es que no porque tal motivo no y tú le vas a poner que si o sea que si estás dispuesto porque es una orden o sea tú vas a entrar ahí a trabajar no aunque no te pongan las horas extra pero tú tú quieres ingresar a esa institución que vean tus ganas no ya de ahí pues te va te va a evaluar el psicólogo de que por qué quieres entrar ahí como te entraste del trabajo y así varias preguntas de que estás interesado en agregar en la institución o si por ejemplo si en caso de algo tú sin que te tú lo quieras estás dispuesta a cambiar de rama sin que tú lo pidas y tú le pones que sí que si eres de infantería marina pero un un capitán o un teniente dice no es que te vamos a mandar a tal por ejemplo a servicios porque ahí requieren más gente y tú vas a poner sí que simón así el chiste es entrar ahí y ya pues ya causando ya la antigüedad todo el año dos años ya pues tú te haces y te deshaces así fue como me evaluaron a mí no sé cómo vayan a sean las demás o así bases navales o creo que sí es algo así como se lo estoy explicando y pues bueno esta fue mi experiencia cualquier duda déjenme en la carta de en la parte de los comentarios en alguna pregunta cualquier duda y ojo chavos ojo este consejo les creo dar es que ustedes tengan siempre un plan b o un plan c porque porque apuesto que la mayoría quiere ingresar para infantería marina y les recomiendo que siempre tengan un plan b o c porque porque hay veces de que por tal motivo x motivo ya está cubierto vacante porque la mayoría todos 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 para los que quieren ingresar a la armada de méxico quieren ingresar a infantería marina son pocos los que quieren ir a diversas áreas no pero eso sí por ejemplo si ustedes no pueden ingresar a infantería marina bueno digan bueno quiero ingresar a como chofer si saben manejar o cocineros saben cocinar o oficinistas saben cosas de oficina no pero siempre si les dan escoger elijan una otra rama no van a decir de que no es que eso no me gusta de que no es que no yo quería infantería de marina pues agarren las que las que les digan o las que ustedes gusten pero no les hagan el fuchi no ellos quieren gente que quiera trabajar así realmente no pero bueno es el pequeño consejo que les quiero dar igual esta fue mi experiencia ya saben con que es duda les caje los comentarios así que nos vemos hasta la próxima bye